Dos mujeres y un hombre fueron asesinados en el callejón El Chiquito, del caserío San Francisco en el Cantón Chorro Abajo, del municipio de Izalco, en Sonsonate. La Fiscalía brindó detalles del tipo de arma que utilizaron los delincuentes. La segunda de las víctimas tenía lesiones con arma de fuego y lesiones producidas con arma blanca, y las otras dos personas lesiones producidas. Las víctimas fueron identificadas como María Guadalupe Mayes Salazar, de 40 años de edad, madre de Wilber Alexander Mismith Mayes, de 21 años, quien era cuñado de Lidia Corina Áviles, de 23. Según la PNC, las víctimas eran colaboradores de grupos delincuenciales de la zona. Esta Lidia Corina es nuera de la fallecida, y que su compañero de vida es un pandillero de 18, que fue desaparecido el día 30 de diciembre del 2017, y el fallecido también lo tenemos como un colaborador de las pandillas. Esta zona, pues prácticamente anteriormente es conflictiva, ya estábamos neutralizando este tipo de actividades, ¿verdad?, y pues, y comienza este... Estamos hablando del calavera, el texcalito y viento. Estos sujetos son los que dan problemas en este cantón, y se andan ya en la búsqueda de esos tres sujetos. Los familiares comentaron que los asesinados se congregaban en la iglesia de Dios de Justicia desde hace tres años, y eran residentes de la colonia Las Granadas. Según hipótesis de las autoridades, el móvil del crimen podría estar vinculado con rencillas entre pandillas de la zona. Este es un informe especial de Televisión Sonzonateca, para Telenoticia 21, Briseida Morán.